Todos somos una marca. Tú eres tu marca. Implementando una estrategia de marca personal y siguiendo pasos claves, construirás una marca sólida y de éxito. Las empresas mejor posicionadas del mercado están en las redes sociales llevando sus negocios al siguiente nivel. Marca personal. El cliente quiere conectarse contigo, no con un logo. En Acción TV te apoyamos a crear tu marca personal, diferente, única e impulsar tu reconocimiento. Acción TV. Creamos experiencias emocionales.